Te vuelvo a dejar, abandono mi barco, siendo el capitán Me voy a flotar sobre lágrimas de sal, que no brotan de mis ojos Otra vez vivo mi despojo y quedo a tu antojo Mar abierto, soy un pirata, sin ojo tuerto Soy funeral que le falta a su muerto Embarcación que navega en el desierto Voy sin despedida, ya nadie llora mi partera Y el tiempo que ella me olvida Me recuerda lo corta que es la vida Ay, 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 como las olas del mar Vienen y se van Ay, alta mar Asesinando la mañana Navego yo solo en alta mar Llega el sol de mediodía Navego yo solo en alta mar Latilleando mis espaldas Navego yo solo en alta mar Ya me voy sin despedida Navego yo solo en alta mar Navego yo solo en alta mar Y el bus es ame Y el bus es ame Asesinando la mañana Navego yo solo en alta mar Llega el sol de mediodía Navego yo solo en alta mar Latiqueando mis espaldas Navego yo solo en alta mar Ya me voy sin despedida Navego yo solo en alta mar 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 Navego yo solo en alta mar